amigos informales también que al frente de la oportunidad que ofrece el marco de esta misma avenida en este lado hay una empresa que ya ha hecho la marcación y está vendiendo los lotes de 200 metros cuadrados a 18 mil soles pero aquí a 10.000 soles un regalo una ganga un ripio y eso con marco sólo quedan dos isca y tú así que aprovecha aprovecha ya porque se lo van a llevar y vas a ser vecino de llarete el contador porque ya seguro su lote en esta zona en plena avenida y recuerda que también tienes cuatro lotes en la otra cuadra metido acá a seis mil soles así que ponte las pilas ya porque una vez que esos lotes se tomen esta zona ya cuenta con cableado eléctrico así que esto va a crecer muy rápido la plusvalía por 10 o por 50 es prácticamente una realidad yo diría que en unos 10 años la plusvalía podría llegar tranquilamente por 100